Hola gente que tal, aquí os traigo un nuevo vídeo, el vídeo está en la descripción de abajo del vídeo, en un enlace que te lleva a una página de gttv en el vídeo vaya a ver como una especie de entrevista y sale un trozo del modo campaña donde se ve a gente con una especie de invisibilidad la verdad que está muy bien y también vayas a ver nuevas imágenes y el modo zombie que está muy bien para que os informéis y nada, echarle un vistazo y espero que os guste, venga nos vemos, hasta luego